Con los ganchos puestos, los cinco funcionarios policiales del CICPC involucrados en un lamentable y repudiable hecho registrado en Carúpano que le truncó la existencia a Daniel Alejandro Lezama Ramírez, de 20 años, al respecto al Fiscal General de la República, Tarek William Saad, informó recientemente que cinco funcionarios del CICPC fueron imputados y en consecuencia con los ganchos puestos por el abominable hecho ocurrido en contra de Daniel Lezama en el interior de un restaurante de Carúpano, Estado Sucre. Los cinco funcionarios fueron identificados como William Belisario, Cristander González, Julio Izaba, Joel Colmenares y Michael Malaber. Informó el Fiscal General que los mencionados sujetos fueron imputados por homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible. Cabe señalar que el hecho difundido en las redes sociales y que ha causado gran revuelo fue dado a conocer por el reportero de sucesos del Miro de Barrio, quien ofreció información sobre lo ocurrido contra un ciudadano de 20 años en Carúpano, Estado Sucre. Los hechos habrían ocurrido este jueves 7 de abril, cuando el hoy fallecido ingresó a un restaurante y fue abordado por varios sujetos, presuntamente miembros del CICPC, que le dispararon a plena luz del día. A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, del Miro de Barrio explicó que Daniel Lezama Ramírez fue ajusticiado sin razón según la versión de sus familiares y compartió un video. En el comentario al referido video expresa envían video donde se aprecia cuando Daniel Lezama Ramírez de 20 ingresa a un restaurante y se sienta cerca de una mesa donde varios sujetos sacan sus armas de fuego y finalmente uno de ellos dispara contra el joven, causándole la irreparable pérdida. Los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de abril en el restaurante Tiago de Carúpano, posteó el reportero al compartir el audiovisual. Familiares indicaron que los sujetos que dispararon contra Lezama son funcionarios del CICPC y aseguran que era un joven sano y que no estaba armado por este motivo. Exigieron al Ministerio Público para que se aperturara una investigación sobre el hecho mencionado. Horas después, Lezama Ramírez de 20 ingresa actualizó la información preliminar y destacó que en medio de las averiguaciones se habría demostrado que los funcionarios simularon un robo frustrado donde causaron el deceso de Lezama Ramírez Daniel Alejandro. Como consecuencia, los funcionarios involucrados fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Las investigaciones también dejan constancia de que los ISO no presenta ningún registro policial subrayó. También se conoció que los funcionarios investigados están adscritos a una coordinación de investigaciones del Estado Nueva Esparta. Recuerda suscribirte al canal y compartir el contenido informativo que hacemos para ti. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao.